¡Culer del mundo! Bienvenidos al show. Qué lindo son los domingos cuando el sábado juega la chavioneta recargada y golean el pijuán. ¡Qué gran! Lewandowski es un jugador de faula. Hace un ratito leía a los colegas de marca diciendo 5 goles en 4 partidos. Y los intangibles, y los detalles de crack. Eso no parece ninguna estadística. El saber pivotear, el retrasar su posición cuando el equipo está ahogado, el jugar de primera, los tacos, los pases. No, no. A ver, el área no tiene secretos para Lewandowski. Él escribió el manual del centro delantero de élite. Lo escribió Robert y punto. Che, vamos a poner un poco la pelota. Nos hicieron el verano y de paso nos divertimos juntos. ¡Culer del mundo! ¡Qué grandes que son! Siempre apoyando el canal. Infosevillismo y Tony Fraser nos hicieron el verano. No me pueden desmentir ustedes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y encima veo que en la caverna, en la madrileña, están cagados, che. Tienen un canguero terrible. Este Barça asusta, ponen las columnas y los editoriales. Bueno, eso sí, ¿no? Hay algunos culés que siguen pegándose tiros en los pies, que son autodestructivos, que no valoran nada, que no, es un desastre todo. Chicos, o sea, no nos abonemos a ficciones. Analicemos el presente del equipo. Obvio que hay cosas que mejorar. ¿Cómo no va a haber cosas que mejorar en la tercera fecha de la liga? Pero dense un respiro. Permítanse relajarse. El equipo tuvo un gran inicio de temporada. Ahora hay que jugar con el Victoria Pilsen. Arranca la Champions. Parece que va a haber rotaciones, ahora se los cuento. Pero bueno, nos hicieron el verano. Tony, querido, que el Barça no iba a fichar a nadie. Infosevillismo, ¿eh? Hablando todavía de que el Barça tiene el beneplácito del Javi. Como que el Javi hizo la vista gorda con el Barça. ¡Vamos, maestro! ¡Vamos! Que le contó hasta el último euro. Acomoden un poco los muebles en la casa que se les está por venir abajo todo, ¿eh? A ustedes, a ustedes los de Sevilla. Los quiero, pero bueno, tranquilos. Pero bueno, ¿y la caverna? ¿Vieron cómo está? Ah, ¿eh? Ayer, bueno, ya todos vimos el atraco al pobre Beti, al ingeniero Pellegrini. Esos dos penaltis que no le pitaron. Y bueno, lo que pasa es que con este Barça recargado hay que estar atento, ¿no? Hay que estar atento a todo, diría Don Florentino Pérez. Pero bueno, vuelvo al Barça. Pero antes, paro la pelota. ¿Qué es lo que le falta al Barça? Porque por momentos, y ahí está, yo hago autocrítica también. Por momentos veo un equipo más afiliado a la prisa que a la pausa. No tanto de centrocampistas, sino de delanteros. Insisto, como el Barça modelo 2015 de Luis Enrique ganó el triplete. Pero de a poco Xavi irá corrigiendo cosas. Ayer Gaby jugó un partido brutal, brutal. Ahora sí, para la pelota. Los invito a suscribirse al canal, a darle like a los vídeos, a seguir sumándose con los comentarios, las devoluciones. Son unos mega cracks todos. Impresionante el programa que hicimos del clásico TV el viernes con Víctor Palacio. Gracias, grande Víctor. Muchísima gente, muchas vistas, grandes comentarios. Y bueno, eso también me ayuda a seguir dándole caña al canal con todo. Y bueno, Víctor es un personaje de fábula. Así que les anuncio que voy a estar todos los jueves, fijo. Ya se los comenté en algún momento, pero con Víctor Palacio en su canal, en Titellos. Así que gracias, Víctor. Para mí es un placer. Trabajar con amigos, o como jugar a la pelota con amigos, tiene otro sabor. A ver, ¿qué más? Bueno, el postpartido también, con Jair Ruiz. Impresionante el postpartido de ayer. Más de 2.000 personas. Y sigue creciendo. Porque claro, cuando el Barça le va bien, cuando el Barça gana, toda la Jem Blagorana está contenta. Se suma, comentamos, analizamos. Nos divertimos, nos entretenemos. Basta de pegar los tiros en los pies, chicos, basta. Relajen un poquito, relajen. A ver. ¿Qué hará Xavi? Porque el miércoles el Barça juega con la Victoria Pilsen. Debutan a Champions en el grupo de la muerte. Bueno, dicen que Eric, que salió con una sobrecarga en el doctor, tendría descanso. También Araujo. Gabi y el propio Dembélé. Vamos a esperar los próximos días a ver qué decisión toma el entrenador. Pero, a ver, yo compro la receta o la fórmula de las rotaciones. O del descanso de algunos jugadores. Pero no nos olvidemos que es un grupo muy difícil. El rival más endeble, más asequible es la victoria de Pilsen. Pero hay que arrancar con el pie derecho en la Champions. Hay que ganar. Hay que ganar, jugar bien, mensaje, dejar buenas sensaciones. Entonces, está todo perfecto. Pero, eso, nada más. Porque después vienen partidos difíciles. Después de la victoria de Pilsen, hay que ir a Múnich a jugar con el Bayern. Así que, vamos a ver qué pasa. Lo de Eric no es nada grave. Salió por precaución. Pero mejor que descanse. Quiero hacer un breve comentario acerca de este mamarracho que está haciendo el Atlético de Madrid con su dirigencia con Antoine Griezmann para evitar pagarle 40 millones de euros al Barça. Yo les digo lo siguiente. Cuando pasó lo que pasó con Dembélé en el Barça, ¿ustedes lo recuerdan? Que no quería renovar y que el club quería mandarlo a la grada. La AFE emitió un comunicado. Asociación de Futbolistas Españoles. Sí, a ustedes, a ustedes les digo. Un comunicado. Poniendo el grito en el cielo. El Barça no puede hacer esto con Dembélé y bla, bla, bla. Che, venga, venga, venga. ¿Y con Griezmann? ¿Qué pasa con Griezmann? Silencio sepulcral con Griezmann. Vamos, chicos, que no se le note la costura. Es una vergüenza lo que está haciendo el Atlético de Madrid. Y bueno, y Simeone está como rehén ahí porque recibe órdenes de los dirigentes. No, vamos. No, poniéndolo después de los 60, 60 y pico de minutos para no pagarle al Barça 40 millones de euros. Ay, ay, ay. AFE querida, que no se te note la costura. Madre mía. Yo lo que les digo, chicos, es que, a ver, cambiando de frente. Este Barça mete miedo. Insisto, más allá de las cosas que hay por corregir. Más allá de que la temporada recién arranca. Pero, ¿cómo nos va a meter miedo a un equipo que tiene? A Lewandowski, a Rafinha, a Dembélé recargado. Que, bueno, ustedes ya saben, Dembélé es esto, ¿no? Moneda al aire. Te hace reír y llorar en la misma jugada. Si no, pregúntenle al Levy lo que hizo ayer. El Levy se corrió 70 metros para empujar la pelota de la rey. Y Dembélé metió un trallazo a cualquier lado. Pero, bueno, es así. Después, en el uno contra uno, es indescifrable. Si está enchufado, cambia ecuaciones. Mete miedo a los rivales. Está bien, yo esto te lo compro. Pero, Dembo, querido. Dembo, querido. Tienes la bendición de tener a Xavi como entrenador. Aprende. Aprende. Trata de mejorar. Hay momentos, cuando tienes que gametear o regatear, regatea. Cuando tienes que pasar la pelota, la pasas. Cuando tienes que definir, defines. Y no al revés. No al revés. Eso se aprende, se entrena también, Dembo, querido. Pero, bueno. Muy bien, muy bien. El Barça se aleja no jugar de los bolsillos. Tiene recambio. Ayer lo hablábamos, chicos. Entra Frenkie de Jong. Muy bien. Gaby. Gaby titularísimo. Titularísimo, Gaby. Yo lo que veo es esto. Que, insisto, que muchos culés no se dan permiso para nada. Ese fatalismo atávico, que es pura idiosincrasia a Barça, lo tienen inoculado en las venas. Entonces, hay que salir un poco de eso. Hay que permitirse disfrutar de Lewandowski, de Rafinha. ¿Vieron lo que juega Rafinha? Es un jugador espectacular. Es un mago. Por un momento, un ilusionista parece Ronaldinho. Pero zurdo. Roni era derecho. Entonces, eso les digo. Chicos, es un lindo domingo. Todavía sigue el verano, el calorcito. Disfruten. Disfruten de este Barça. No estén todo el tiempo abonados a la crítica destructiva, a esta melancolía crónica, a este escepticismo que tienen muchos. ¡Vamos! ¡Vamos! Del canal, del Sergio González Show, se los invita a esto. Bueno, chicos, quería compartir este vídeo con ustedes, de domingo, con la chavineta recargada, con Lewandowski en este nivel. Brillante, brillante. El miedo que tienen en la caverna. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Con las columnas, los editoriales. Y bueno, Betis, al horno con patatas te hicieron, ¿eh? El árbitro y mis amigos del Madrid. Che, les mando un abrazo de gol del maestro, del futuro Pichichi, ¿eh? Y del que le va a pelear la bota de oro a Haaland. Robert Lewandowski. Culer del mundo, con una sonrisa en este domingo, hasta cada momento, hasta cada partido del Barça. Gracias por estar. Gracias por los comentarios. Y ustedes ya saben, ¿eh? Que los leo. Y en la coincidencia o en la discrepancia, se los quiere y se los respeta mucho. Beso. Grande. Chau, chau, chau. Visca el Barça y visca Cataluña. Gracias. Gracias.